Hermanos y hermanas, paz. Si bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, bogando mar adentro en este tiempo hermoso de cuaresma, la cuaresma realmente es una escuela, una escuela de conversión. Por ejemplo, cada evangelio que leemos durante estos cuarenta días, si nosotros nos empeñamos, como veremos hoy en vivir, cada evangelio que leemos durante la misa, ¡guau! ¿Cómo nos vamos a resucitar con Cristo? La gran vigilia pascual, hermanos y hermanas. La forma coherente, hemos dicho, ¿verdad?, que el ser humano es un ser esencialmente relacional. 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 Es decir, la relación auténtica con los demás, con Dios, con la Madre Tierra, nos la da Jesús, el verbo de Dios que se hizo humano. Por eso, uno de los hombres que más alto ha llegado en el camino hacia la santidad, hacia la iluminación, San Francisco y así, la gran preocupación en la vida de este hombre, hermanos y hermanas, era vivir el evangelio de Jesús. Vivir el evangelio de Jesús, y él dice que el mismo Jesús, el mismo Dios, perdón, el Padre, le reveló que él debía vivir según la forma del santo evangelio. Entonces, el humanismo, el humanismo más puro, más perfecto, más sublime, y más radical, y más radical, es el humanismo cristiano. Es decir, es la vida que vivió Jesús y nos enseñó Jesús. Luego, hermanos y hermanas, estemos muy atentos a los evangelios, que en estos 40 días, la Santa Madre Iglesia nos da para nuestra santificación, para nuestra edificación. Por eso, decimos siempre, hermanos y hermanas, que el evangelio nos humaniza, y de ahí la gran preocupación de la predicación. Porque cuando un ser humano acepta el evangelio de Jesús, ese ser humano se humaniza, la maldad desaparece de él, el pecado en su diversidad de manifestaciones, desaparece de esa persona. Es una persona que por fin ha logrado su humanidad, que Jesús es el ser humano, perfectamente humano, que nos enseña cómo debemos vivir los seres humanos. Y tratemos, hermanos y hermanas, de vivir, de empeñarnos en vivir cada evangelio, que la Santa Madre Iglesia nos da en esta santa cuaresma. Y ese evangelio, prediquémoslo a los demás. El evangelio humaniza, y cuán deshumanizados estamos, hermanos y hermanas. La muerte, la muerte violenta, hacerle daño a un ser humano, un hombre que mata a una mujer, una mujer que mata a un hombre, los hermanos que se matan entre ellos, un ser humano que se transforma en un caín para otro ser humano y lo mata, el aborto, la eutanasia, una cultura de muerte legalizada, la cultura de muerte de la droga. Hay mucho pecado, perversidad, y todo eso es por falta de humanización. El evangelio humaniza, la palabra de Dios humaniza. Luego, hermanos y hermanas, seamos cada día más humanos viviendo la palabra de Dios y llevemos esa verdad, oremos para que el hombre y la mujer se abran al evangelio de Jesús, para que por fin comprendan la plenitud de su humanidad. Hoy tenemos precisamente, hermanos y hermanas, un hermoso evangelio. Miércoles 8 de marzo, el evangelio de Mateo 20, del 17 al 28, Jesús anuncia por tercera y última vez su pasión. Tres veces anuncia Jesús su pasión, es un dato que él sabe que va a suceder. El 3 simboliza la perfección. Esto va a suceder, Jesús anuncia la pasión. Y luego viene la petición de los hijos de Cebedeo, de Santiago y Juan, quién será el más importante. Y luego la lección de Jesús a los doce. A los doce. Dice Jesús, y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro esclavo. Hermanos y hermanas, hay que entender esta expresión literalmente. Como decía el santo que hemos mencionado, San Francisco de Asís, sin eglosa, sin interpretación acomodaticia. Hermanos y hermanas, el poder de la humanidad no está en los laboratorios donde se preparan las armas biológicas, las armas químicas, las armas sofisticadas, capaces de destruir un conglomerado humano en fracción de segundos. El poder de la ciencia también en los laboratorios es el mayor poder, después del poder de la conciencia filial. El mayor poder, hermanos y hermanas, está en la conciencia de que somos hijos de Dios. Porque como dice Juan, es el poder de Dios, nos da el poder de hacernos hijos de Dios. Pero decimos siempre, hermanos y hermanas, y es un, la verdad, digamos, decimos esto porque es una constatación en la vida de un ser humano, de un hombre o de una mujer. Todo poder, todo poder, todo poder, que no se fundamenta en la humildad, hace daño a quien posee el poder y a quien lo recibe. Un poder que oprime, un poder que hace daño, un poder que envilece al otro, un poder que humilla. Entonces, el poder, cuando no se fundamenta en la humildad, ensobrevese al que posee ese poder. El poder que da la ciencia, el conocimiento, el poder que da la política, el poder militar y el poder religioso. Todo poder, todo poder que no se fundamenta en la humildad, ensobrevese a la persona. Luego, hermanos y hermanas, nosotros que aspiramos al mayor poder, busquemos la humildad. ¿Cómo le explica Jesús aquí? El que quiera ser el más grande, que sea el servidor y el esclavo, literalmente esclavo. Entonces, debemos, hermanos y hermanas, pedir la conciencia de ser esclavo. Señor, dame la, juntamente cuando pedimos la conciencia de la afilación divina, pedir la conciencia de ser esclavo. Es decir, Señor, dame la conciencia de autopercibirme como un esclavo. ¿Qué existe para lavar los pies a los demás? Pidamos la conciencia para que la conciencia filial tenga un fundamento sólido y no caiga en la soberbia que cayó Lucifer, Luzbel, perdón, que de Luzbel se transformó en Luzifer, el diablo, el demonio. Era soberbia, hermanos y hermanas, transformó una luz en tinieblas. Esto es importante, ¿verdad?, para aquellos que aspiramos al poder. Yo aspiro al poder espiritual, llegar a la conciencia filial. Otro aspira al poder político, otro aspira al poder militar, otro aspira al poder del conocimiento, otro aspira al poder del atleta, de vencer en un certamen. El poder que crea fama, sobre todo en los atletas, en los músicos, en los artistas. Reconocimiento, aplausos. Entonces, hermanos y hermanas, revistámonos de la humildad y aprendamos del ser humano por excelencia, hermanos y hermanas. El ser humano por excelencia, el que tenía todos los poderes. Primero el poder de Dios y después todo el poder humano, poder de la ciencia, el poder del conocimiento. Todo el poder lo tenía Jesús. Pero Él dice, y se auto percibe cuando dice, se auto percibe como un esclavo. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por mucho. Todos los hombres y mujeres que han llegado a la iluminación, que han llegado al despertar, que han llegado al estado de santidad, han puesto su vida al servicio de los demás. Son servidores. Son servidores. También seamos nosotros, hermanos y hermanas, servidores de los demás. Y con la conciencia de que somos esclavos. Pidámosla. Pidámosla. Y pidámosla. Es sumamente importante, hermanos y hermanas. Esta conciencia, la conciencia de ser un esclavo. Y, hermanos y hermanas, literalmente un esclavo. El esclavo que lava los pies a los demás. Como Jesús nos lava los pies a nosotros. Yo soy un esclavo. Así como yo me auto percibo como un ser humano, me auto percibo como un hombre, me auto percibo como Fray José, también buscar esta doble auto percibo. Yo soy hijo de Dios y como hijo de Dios soy un esclavo que existo para servir y lavar los pies a los demás. Dichosos y bienaventurados aquellos que han llegado a esta doble autoprecesión sobrenatural. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Adoremos hermanos y hermanas al tres veces santo, el Verbo de Dios, que como su Padre es tres veces santo, Él está presente en medio de nosotros, en la humildad de la hostia consagrada. El grande, el yo soy el que soy, está presente en medio de nosotros, en la humildad de un pan que ha sido consagrado por un ser humano, un sacerdote. Así es Dios, aprendamos de la humildad de Dios y adorémosle sustancialmente presente en la hostia consagrada. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos, por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús en ti confía. 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 Amén. Amén.